Buenas tardes, con sonrisa señora alcaldesa, se va a constatar que el buen para poder iniciar con la sesión ordinaria convocada para el día de hoy. Señora Magdalena Denise Monsalvistiel, presente. Señor Gerardo Ximena Hague, presente. Señor Víctor Hugo Basan Pastor, presente. Señor Pedro Juan Casano Basa Vedra, presente. Señor Eduardo Antonio Morales Valdés, señorita Dania Cosbarón, presente. Señora Carmen Inosla Vera Luna, presente. Señor José Klinger Amelman, señora Cecilia Bernalita Balcazar Suárez, señorita Yulia Antonella Zambarco Carrizza, presente. Hay cuáles, señora alcaldesa. Antes de continuar con la sesión, se dejó constancia de la recepción de las comunicaciones recibidas vía correo electrónico de la señora regidora Cecilia Balcazar y de la señora regidora José Klinger Amelman usando su inasistencia. El día de hoy, las mismas que serán incorporadas, el texto de las mismas serán incorporadas en la saca respectiva. La misma pregunta anterior, que estaría en la general, nos confirme si esta convocatoria y la instalación de esta sesión se ha hecho de acuerdo a la ley humana y la municipalidad y de acuerdo a la ley humana. Sí, se reitera que la convocatoria se ha hecho cumpliendo con las formalidades y los plazos de ley. Con el juro de ley, se declara abierta la sesión ordinaria convocada para tratar los puntos de agenda. En primer lugar, tenemos la lectura y aprobación de actas. Se tiene la aprobación del acta de la sesión extraordinaria de consejo número 26 de fecha 18 de agosto de 2014. Se recuerda que primero se vota por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por el contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta. Los que estén en favor. Aprobado por unanimidad. Los que estén en contra y abstenciones. A continuación se procederá a votar el contenido del acta número 26. Los que tengan alguna observación a la misma sirven se manifestando. Los que estén en favor del contenido del acta. Aprobado por unanimidad. A continuación se tiene la aprobación del acta de la sesión ordinaria de consejo número 27 de fecha 21 de agosto de 2014. Igualmente se votará primero por la dispensa de la lectura del acta y luego por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta. Los que estén en favor. Aprobado por unanimidad. A continuación se procederá a aprobar el contenido del acta número 27. Los que tengan alguna observación a la misma sirven se manifestando. No viendo observación a los que estén en favor. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la estación de despacho. Señora alcaldesa, en el despacho de la presente sesión ordinaria se tiene la propuesta de modificación de la ordenanza 324 MSI que regula la ubicación de publicidad exterior en el distrito de San Isidro. Pasa la orden del día. A continuación pasamos a la estación de informes. Señores regidores que sin efectuar algún informe sirvanse levantar la mano a efectos que la secretaria general tome en cuenta del orden de las intervenciones. ¿Algún informe? Creo que yo sí les voy a hacer un informe sobre la reunión que hemos tenido el día, antes de ayer. Estuvimos en el Ministerio del Interior con el ministro. Para tratar una serie de puntos con él, estuvo presente el coronel Estrada y los comisarios, el comisario de la Comisaría de San Isidro y de Orrantia. Y el señor Castañola. El ministro, le pedimos al ministro que si nos podía firmar el convenio con la policía para la contratación de los efectivos que apoyan al serenazgo. El ministro nos dijo que él iba a venir hoy día a firmar el convenio. Ojalá que pueda tener el tiempo que nos ofreció porque creo que en este momento va a las dos de la tarde que va a convocar una conferencia en prensa sobre un tema un poco complicado y delicado. Esperemos que sí tenga el tiempo. Hay que agradecerle al ministro su buena disposición con el distrito. También le pedimos al ministro si era posible contar con un espacio para llevar los carros abandonados. Nos dijo que sí, le coordinó con el general de la policía. Y nosotros le pedimos formalizar un convenio para que nos ceda este espacio para nosotros poder hacer uso del empleo. También trabajar con el sistema de estacionamientos verticales para poder tener mucho mejor espacio y poder llevar todos los carros abandonados que tenemos en San Isidro. También se habló con el señor ministro sobre el número de efectivos y nos ha ofrecido que vamos a tener más policías tanto en la comisaría de San Isidro como en la de Orrantia. La reunión verdaderamente fue un gusto para nosotros porque sí nos va a prestar todo el apoyo del caso. También tardamos en el tema de las fotocapeletas y les comentamos que dentro de muy poco vamos a construir una pequeña sede para la policía en el Puente Quiñones y que vamos a tener tres espacios ahí. Serenazgo, una subsede o lo que le queríamos llamar de la Policía Nacional del Perú y posiblemente para participación vecinal, así los vecinos del sector 5 van a contar con todas las facilidades para poder realizar trámites ahí. Ojalá tengamos la suerte de contar con la presencia del ministro. Espero que haya. Gracias. Pasamos a la sesión de pedidos. Los señores regidores que desean efectuar algún pedido sirvanse levantar la mano a efectos que la Secretaria General tome nota en orden de la intervención. ¿Alguien tiene algún pedido? El regidor Basán. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Buenas tardes, señores vecinos, colegas. Solo dos pedidos puntuales. Uno, respecto a la respuesta que se le dio a la región de San Marcos sobre un pedido que ella hizo en sesión sobre el servicio de San Isidro Asiste, el cual él podió revisar y me dio una sorpresa de que la administración realiza una evaluación de este servicio donde da un puntaje de 93% excelente, 6% regular, bueno, perdón, y 1% regular, más de 0%. Pero teniendo en cuenta lo mencionado por la regidora San Marcos, por lo mencionado con algunos vecinos que he podido conversar y las quejas al respecto, creo que debería la administración re-evaluar la forma en cómo están analizando este servicio porque no corresponde a la realidad y ver si es que realmente es beneficioso para nuestro vecino porque hay muchas quejas al respecto que no se han reflejado en esta encuesta o en esta forma de evaluación. No sé por un lado. Por otro lado, en la última reunión de COISEC, un representante de la sociedad civil, manifestó la incomodidad de varios vecinos que podían contar a los inspectores de obras privadas que se acercaban a unos precios a tomar fotos, pero el malestar era porque estaban sin uniforme, a diferencia de los fiscalizadores del área de fiscalización. Entonces, la idea es que correctamente un informado, correctamente identificado, porque crean su pica, ya no saben si son de la municipalidad y está en una cámara fotográfica. Sería bueno tratar de corregir y informar a los fotochecos, están de civil. ¿No es un chaleco? Sin chaleco algo que los identifiquen como personal de la municipalidad para que los vecinos tengan la sensibilidad de que ha sido su trabajo. Esos son los únicos pedidos que quería comentar. Gracias. ¿Algún otro pedido? No habiendo más pedido, pasamos a la orden del día, por lo que la señora secretaria general dará lectura a los puntos que pasaron a esta estación. Señora alcaldesa pasó a la orden del día, la propuesta de modificación de la ordenanza número 324-MSI que regula la ubicación de publicidad exterior en el distinto de San Isidro. La arquitecta Pamela Peña, gerente de autorizaciones y cuanturro de vano a la presentación del tema. Buenas tardes, gracias. La propuesta de modificatoria tiene como base dos situaciones que se vienen dando en nuestro distinto y en los procedimientos que nosotros atendemos como autorizaciones. Tenemos los diversos eventos o actividades que se desarrollan en la vía pública organizadas tanto por la municipalidad como por privados, que tienen limitaciones respecto de la publicidad y que son elementos que no van a tener mayor, digamos, ubicación que la que no sea la del evento en sí. Y además tenemos el otro caso que son los pedidos que nos ha, o las observaciones que nos ha hecho IDECOPI respecto de nuestra ordenanza que viene en tu margente y que no se está declarando barrera burocrática la manera en que se han adaptado algunos procedimientos. Vamos a incorporar dentro del cuerpo normativo, además, unos criterios técnicos referidos a situaciones que se presentan en el día a día de incidencias de publicidad, tanto exterior, en propiedad privada, como la incorporación de todos los artículos que les mencioné y se refieren a publicidad en elementos formalizados por la municipalidad o por privados que se desarrollan en áreas públicas. En este caso, lo que se quiere decir es que, por ejemplo, las placas, los emocionamientos publicitarios que se encuentran dentro de las oficinas, que se ubican dentro de las oficinas, no con vista de la vida pública, sino en unos pasillos, no requiere ninguna autorización toda vez que no se trata de una publicidad exterior. Hemos especificado, sí, las medidas para que no se distorsionen, no se distorsionen los ambientes internos de nuestras oficinas, pero también estamos precisando que no requieren autorización porque no se trata de publicidad exterior hacia lo que es público, no tiene finalidad de venta o exhibición en masa. Después estamos precisando como requisitos que los fotomontajes deben ser a colores, nos presentan fotomontajes de la publicidad que se va a poner en los elementos verticales en las fachadas, pero nos traen propuestas que no son legibles, por lo tanto no podemos discernir que finalmente se va a adecuar o tomar los requerimientos técnicos de la zona. Y tenemos otro supuesto que también hemos tenido varios problemas, es que, por ejemplo, el caso de la fotografía, la publicidad cumple con las normas, pero se ubica sobre una pared que no tenía licencia para ejecutarse. Entonces, también estamos precisando que no se autorice la publicidad en paredes o fachadas que no tengan las autorizaciones correspondientes para haberse ejecutado. También hemos precisado respecto de la publicidad en las zonas de reglamentación especial en el bosque, de los olivos, porque muchos casos querían colocar o proponían colocar publicidad con este tipo de luminarias que son como brazos o postes que mayoran las fachadas, no era precisa la información que está en la ordenanza, ya estamos precisando que tienen que ser retroiluminados, simples, sin ningún tipo de iluminación, o retroiluminados que detrás del elemento publicitario, las zonas recortadas, esté insertada la luminaria, no dentro, no hablamos de cajas de luz, hablamos de detrás de luz, por eso se llaman retroiluminadas. Esto es en conquistadores. Otra característica técnica que estamos precisando es que la evaluación de una publicidad, si se trata, por ejemplo, a veces nos traerían para, digamos, exonerarse de los requisitos de tener que presentar detalles de ingeniería eléctrica, instalaciones y de seguridad por las dimensiones de la publicidad, lo que nos presentaban eran separadas las letras del logo, cuando se entiende que todo es un solo elemento publicitario, ¿no? Entonces, lo que se está precisando es que este todo se evaluará como una sola, un solo elemento, no van a poder separar en dos partes, porque es solo, como decirlo de manera simple, se acaban de ver en dos, ¿no? Lo partían en varios partes. Otra precisión es que se señala que en caso solo se instalaran otras reportadas aseradas, no estaba tan preciso ello y la zona de gaso, si bien lo estamos exigiendo, la norma de la norma C324 no era específica al detalle, al igual que en la línea Petitua, Cicuán de Aroma, tampoco había esta precisión. No expandieron las letras de bien seraceradas, no estaba la precisión del todo clara en la norma, lo que estamos proponiendo es que ya se especifique de modo tal que no haya interpretaciones o que se presente otro tipo de elementos publicitarios. Respecto del panel de obra, estamos eliminando el caso de vigencia, ¿no? Tanto, cuando tenemos ahí el caso de, Indecopi nos señala que esto es una barrera burocrática, por lo tanto tenemos que modificarla, ¿no? Lo que estamos haciendo en este caso es eliminar el plazo de vigencia y la ubicación del panel se podrá mantener siempre que existe el cerco de obra como tal, ¿no? Entonces se retira el cerco de obra y con el retiro del cerco de obra también se retira el panel publicitario. Las dimensiones, las características, las limitaciones de los mismos sí se mantienen, lo único que se está modificando es la vigencia porque esto ha sido observado. También estamos precisando que las banderolas o este tipo de publicidad que promociona la que viene y lo meta de cualidades, ¿no? De oficinas, en zonas comerciales, ¿no? No requieren una autorización, porque en muchos casos son... Normalmente la publicidad viene amarrada a una licencia de funcionamiento. En este caso, si es un local desocupado, no hay licencia de funcionamiento a la cual se podría amarrar la licencia o la autorización para el aumento de publicidad. Como es un tema transitorio, la banderola podrá ser colocada sin autorización. Lo que también estamos precisando es que sí, dentro de los locales comerciales, no oficinas, sino centros comerciales o restaurantes o como en una foto de ejemplo, ¿no? Los sesionarios dentro de un local de mayor área sí requieren tramitar su publicidad de manera independiente porque este sí tiene fines comerciales en estricto, ¿no? Si pretende promocionar algo hacia el público que va a ingresar a los ambientes. No es como en el caso de las oficinas, que es más como una tarjeta de presentación, la plaga se puede colocar. También estamos incorporando los elementos de publicidad en casetas de venta y en torres uruguay. Bueno, a la fecha, las casetas de venta no se manejan como una licencia de edificación porque no lo es. Tienen una autorización sí verificada por obras privadas, pero forma parte de un anexo del expediente. Tienen dimensiones limitadas, ¿no? Y lo que estamos haciendo es establecer las características de la publicidad que se puede colocar en este tipo de casetas, ¿no? En este tipo de espacios temporales. Al igual que en las torres uruguay, también vemos publicidad, pero ello no está regulado, no hay autorizaciones emitidas, tampoco hay cómo sancionarlas, porque se ha dado más de un caso. Estamos señalando que se pueden colocar siempre que esté la publicidad adosada o forma parte de la estructura, no elementos que sobresalgan o que estén fuera de lo que es el armazón de la Torre Cruz. También estamos precisando que el tipo de paneles que ya están en la ordenanza, este tipo de paneles en azoteas, solamente se pueden en el comercio metropolitano y deberán ser siempre, o sea, solo se permitirán en vías, frente a vías con doble sentido y deben estar retirados 5 metros del límite de la edificación, ¿no? Estas precisiones técnicas se dan justamente para no permitir que se coloque en cualquier calle de vía metropolitana que tenga visitación, solamente frente a vías que sean de doble sentido y que tengan la sanificación de conozco metropolitano. Entonces, tenemos casos muy limitados de este tipo de autorizaciones que se dan. Bueno, luego estamos incorporando como segunda parte la autorización para segmentos culturales y publicidad exterior de carácter temporal para eventos organizados por la municipalidad y por eso de alguna manera, o generalizarlo, hemos señalado carreras porque es la casuística que mayormente se presenta ante la municipalidad. Solo para precisar que en el caso de los eventos tipo carreras, ya no va a ser un supuesto que la municipalidad autorice como tal porque la municipalidad en Lima, dentro de nuestro Tupac, no se ha retirado ese artículo, no se ha contestado. Entonces, lo que vamos a lograr con esta ordenanza es justamente regular que si se va a dar un evento de este tipo, si vamos a permitir publicidad, va a ir de la mano con que ello forme parte de una actividad que esté dentro de los elementos o políticas de la gestión. Finalmente, la carga de la necesidad, si hay una ordenanza que establece cómo es que se puede colocar publicidad, si desean desarrollarla, aún no teniendo el específico de procedimiento como tal de autorización, sí tenemos la condicionante de seguridad y de publicidad. Entonces, lo que estamos proponiendo es que la municipalidad de San Isidro permita la cooperación en el desarrollo de eventos y de licitación de servicios culturales, realmente la cooperación privada. Esto con el fin de permitir, hasta cierto punto, y no de manera excesiva, la colocación de publicidad con la finalidad de, por ejemplo, lo que ya sirvió hace un tiempo, colocar paneles con temas del distrito o temas de interés cultural y o social con una mínima cantidad de publicidad externa, de publicidad de terceros. Lo que se propone aquí también es que estos elementos de publicidad y segmentos culturales debían contar con la aprobación de una comisión que estará conformada por miembros de la municipalidad y los elementos serán solamente de carácter temporal en aquellos eventos que organizan la municipalidad o en los que organizan terceros, pero siempre con el visto bueno de esta comisión técnica y con la emisión de una resolución de alcaldía. Estas justamente son las limitaciones, solamente se permitirán en paneles de obra sobre cerco, en playas de estacionamiento y cerramentos culturales. No se trata de publicidad, no son vallas publicitarias, son solo cerramentos culturales. Este es un ejemplo, pero lo que se está proponiendo aquí es solamente vallas de tipo culturales, no comerciales, y en este tipo de ubicaciones, que es lo que ya se ha dado a la fecha. Se les ha venido dando la fecha, pero que al estar ya detenerado, si no tienen un barco legal que no nos permita nuevamente instalarlos, estamos proponiendo. Respecto de la publicidad en eventos, estamos señalando que se podrá realizar en la vía pública y únicamente durante la realización de los mismos, y que cuenten con la autorización, en este caso de la comisión, o en todo caso podría darse a través de un convenio. Estamos dando la opción de que se maneje con esta ordenanza a través de una autorización emitida o aprobada previamente por una comisión técnica y que luego sea validada por una resolución de alcaldía. Entonces, lo que estamos proponiendo es que se permita publicidad de este tipo en puntos de reindicación, en actos de llegada y salida, o, por ejemplo, en campañas, pero nunca, en áreas verdes o en postes de murrado y además estamos restringiéndolo a que no se van a permitir mis inflables, no se van a permitir mis yokees, el punto de detenimiento que a la fecha se vienen dando sin ningún tipo de autorización y lo que hacen, las empresas C son sancionadas, pero finalmente se mantienen en el lugar. Lo que proponemos es, si ya sabes que está prohibido expresamente, y si instalas, vamos a proceder a retirar lo que instalen, sin autorización. Además, la vigencia de la autorización será solamente para el momento o el tiempo en que dure el evento. Esto es básicamente para el tema de carreras, además estamos estableciendo que la publicidad que se coloque va a tener unas medidas en unas distancias máximas, no van a colocarlas en el primer vetrío o llenarnos toda la vía pública de paneles o banderolas, no, se están estableciendo uno cada 10 metros, la medida de la publicidad en los arcos o en similares. Entonces, ya hay una restricción, las empresas que quieran desarrollar un evento tendrán que adecuarse a estos parámetros. Ya no va a ser como se viene dando la fecha y que finalmente la burda, o el castigo peculiar que reciban no es nada comparado con la publicidad que ellos leiten en el momento a estos eventos. Para precisar un poco respecto de la comisión evaluadora de eventos y de cerramientos culturales, estamos hablando que lo que se quiere es que contenga la participación y la cooperación de personas en las restas jurídicas y cualquier declaración de interés de este tipo de eventos que va a requerir publicidad deberá contar con una resolución de alcaldía que así lo valide previa a la aprobación o informe de la comisión técnica. Bueno, ¿quiénes conforman esta comisión? Está el gerente de las instituciones de control urbano, de desarrollo urbano, obras de servicios municipales, cultura, comunicaciones y la sugerencia de acceso al mercado. Cada uno propuesto de acuerdo a las funciones que actualmente tiene establecidas organizaciones porque justamente este marco de actividades tiene que ver con las organizaciones, desarrollo urbano porque nos tiene que comunicar si eso se marcan en las políticas del distrito respecto de las áreas, guías, temas urbanos, técnicos, obras de servicios municipales porque estamos hablando de áreas públicas, áreas verdes, nos tienen que determinar las disponibilidades de los espacios, la facilidad de usar y las limitaciones. Cultura también porque muchos de los eventos que se vayan a dar y que se vienen dando a la fecha son culturales y requieren que la promoción privada para desarrollarse en mayor escala y que lleguen a mayor cantidad de vecinos y sea mayor cantidad de personas beneficiadas. Comunicaciones también porque ellos nos determinarán la pertinencia de las propuestas que se presenten, las propietarias ya de tipo presentación que puedan proponer las diversas instituciones de empresas que quieran cooperar con el desarrollo de los eventos y bueno la subvención de artista mercado que de manera ya tácita siempre está inmersa en estos temas de actualizaciones de eventos. Eso es todo. Gracias. Si algún presidente desea hacer uso de la palabra sirva sin levantar la mano para establecer el rol de intervenciones. la ley y otra cosa. Gracias señora Canesa. Este tema se ven haciendo seguimientos de hace un tiempo porque varias veces se pidió en este consejo por varias regiones tener cierta colaboración de empresas privadas para hacer eventos de inmersos. Entonces yo creo que es un sistema de interés de todo el consejo. No obstante está la premura del tiempo y porque los regidores van a salir de licencia porque realmente están obligados para el tema de las elecciones hemos tratado de que se vea antes del 5 de septiembre. Es por ello que al haber acordado el tema este proyecto aún no cuenta con el cambio de la Comisión de Desarrollo Humano y me gustaría pedir en ese sentido la dispensa del dictamen de Desarrollo Humano para poder aprobarlo. ¿Están de acuerdo? ¿El regidor Casaló? Sí. Sí, acá al respecto debo revisar algunos temas. Efectivamente se me hizo llegar la documentación relativa a la pretendida diagnosticación de la coordenanza 324. Yo estuve revisando la información que me llegó prácticamente ya a las últimas horas del día viernes creo que se pretendía convocar para el día lunes a primera hora justo lo recibí y lo había una escasiva de la noche más o menos físicamente y revisando la información me encontré con un memorándum de la experiencia de desarrollo humano el memorándum 570 donde no solamente no emitía una opinión técnica con respecto a la modificación de su ordenanza sino que también mencionaba que no era pertinente y no era pertinente que la experiencia de desarrollo urbano por el contrario lo que ha manifestado la gerenta de la LACU no consideraba pertinente su participación en esta comisión que se queda mencionada la arquitecta la arquitecta Peña debido a estas dudas yo le pedí a través de la competencia general y pedí una reunión donde asistieron la arquitecta Peña la sugerencia de obras el arquitecto marca y en la cual concluimos que efectivamente era necesaria la opinión de la gerencia de desarrollo urbano motivo por el cual obviamente yo consideré que la comisión de desarrollo urbano no podía convocarse con ese vacío que tenía toda esta información recién sentado apenas en una sesión que me ha alcanzado un informe es justamente favorable de la gerencia de desarrollo urbano en la cual se nos expresa esta opinión entonces ni siquiera hemos tenido tiempo para poder revisar las formas de vida por ese motivo es que la comisión de desarrollo urbano que yo he presido por lo menos no se ha reunido al no tener los elementos técnicos necesarios para poder interunitar el gerente municipal señor alcaldesa muy buenas buenas tardes y a través de usted a todos los miembros del consejo mi participación señor alcaldesa va a empezar pidiendo disculpas al regidor Casanova por esta discoordinación que ha habido entre los funcionarios para poder tramitar oportunamente la información si bien es cierto lo que ha mencionado la regidora COS no deja también de tener algo no deja de ser cierto de que por cierta descoordinación la comisión de desarrollo urbano no se ha podido no ha podido sesionar sin perjuicio de ello dentro de la documentación que han visto las comisiones dictaminantes si está un informe técnico del ingeniero del arquitecto Guillermo Márquez que es un gerente de desarrollo urbano y es más el proyecto de la sanatoria ha sido visado por el gerente de desarrollo urbano en señal de conformidad como en lo que respecta al tema de planificación urbana y adicionalmente en lo que está de acuerdo con integrar la comisión a la que expuso el arquitecto Peña es más como dijo el regidor Casanova la participación del gerente de desarrollo urbano es importantísima en esa comisión porque es el área que se encarga de la planificación o planimiento urbano del distrito y teniendo en consideración que estas actividades en general pueden generar un tipo de impacto sobre 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 el distrito es obligatoriamente necesario que el gerente de desarrollo urbano participe señora Calviesa a usted también la disculpa de caso por esta descontinuación se le den buena atención a los funcionarios correspondientes muchísimas gracias ¿alguna otra intervención? sí yo dejo constancia de que el informe 153 que es totalmente contrario a lo mejorando que ya ¿el mismo? ¿el mismo? ¿el mismo? ¿el mismo? Elegida la cosa sí ese tema de hecho sí lo vimos en la comisión que se dictaminó en este caso, la Gerencia de la Comisión había opinado favorablemente y la Gerencia de Desarrollo Urbano, la única observación que hizo no fue en contra del proyecto de gananza, sino fue en contra de su participación dentro de esta comisión técnica que se crea, con lo cual se podría sobrevivir en realidad que está conforme con el resto del proyecto de gananza. Debatimos en la comisión si era pertinente o no la participación del Tenente de Desarrollo Urbano en esta comisión que se crea, y llegamos de acuerdo con el que hiciera, porque si bien es cierto que el Tenente de Desarrollo Urbano normalmente no participa de autorizaciones que sean de carácter temporal, como son los publicitarios, publicidad exterior, etc. Al incluir estas ordenanzas a herramientas culturales que si bien también son de carácter temporal, pero duran un poco más que un afiche de un mes o unos días, vimos pertinente que sí sea incorporado en esta comisión. En realidad ese fue el único debate que se cumplió con Desarrollo Urbano, el resto del texto de la ordenanza estuvo conforme, y si bien es cierto, se presentó un segundo dictamen que ha llegado posteriormente, sí existía en su momento un dictamen con los miembros de la comisión donde estábamos desfechos. No obstante, el regidor Pasanova como presidente de la comisión de Desarrollo Urbano está en todo el derecho de solicitar los informes anteriores que crean convenientes. Yo sí quiero mencionar algo acá. Hace tiempo que venimos con una serie de problemas, sobre todo por las famosas carreras. Si bien se autorizan, se les tiene que multar por el uso de propaganda. Sí me preocupa el tema del olivar, no el bosque de olivo, sino el olivar, porque, por ejemplo, se ha hecho costumbre últimamente de venir un grupo de muchachos, sobre todo los sábados en la tarde, con banderolas. Y el otro tema complicado también es la filmación de propaganda. Y, lamentablemente, el último domingo fue la presencia de propaganda política. Desagradable porque esperaron a que yo me retirara para poder volantear a la gente que estaba saliendo del teatro de niños. Quiero invocar a los candidatos a no hacer mal uso del olivar. No voy a mencionar qué candidato, pero creo que si alguien quiere ser alcalde de este distrito, debe tener el respeto total, no solamente del olivar, sino de todo el distrito. No podemos poner propaganda política en zonas que están prohibidas. Y yo quiero convocar a todos los candidatos que firmaron el acuerdo y que lo están haciendo, algunos más que otros, y que están convirtiendo que el distrito en algo que no se debería convertir. Sí, estamos de acuerdo con la actitud del regidor Casasnovas, pero también de la regidora COS. Así que, evaluemos qué vamos a hacer. Y yo creo que es urgente tener esta ordenanza para poder regular esos temas de publicidad exterior, que ya algunos de nosotros nos complicaron la vida en su momento. Así que, no habiendo otra intervención, se somete a votación la aprobación de la modificación de la ordenanza 324. Primero, la despensa de la regidora COS sobre del dictamen de desarrollo urbano. Los que estén a favor, aprobado por mayoría. El regidor Casasnovas, en contra. Aprobado por mayoría. Ahora sí, la modificatoria de la ordenanza 324. Los que estén a favor. Los que estén en contra. Abstenciones. Aprobado por mayoría con una abstención. No habiendo otro tema, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.